...y lo hizo para que no llegue la recuperación. Es cierto. ¿Qué me estás contando? Esto es un geranio. Eso se lo contará usted a un juez. No, no, no hablará en serio. No, no, por favor, no. Y si este plan funciona, ilegalizaré la gripea y también el cambio climático del clima. Bueno, soy nuevo en Europa. ¡Qué paz! Os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Aquí, a la gente en casa y a Gonzalo, que está tumbado ahí, para que no se le vea. ¿Qué quieres? No me gusta tu actitud cuando hablas de nuestro gobierno. Pues peor son los de la Gaceta, ese periódico tan riguroso e imparcial, que atención a con qué foto ilustraron un acto de la ministra de Vivienda. La ministra hurga en la herida. Les ha faltado poner un argh como en el cuore. Aunque ellos realmente querían titular Como ministra me estoy comiendo los mocos. Bueno, esto es ya intolerable. Aquí ya vale todo. Venga, esto es la casa del tócame Roque, tócame Roque. ¿Qué va a ser lo próximo? Sacar a Elena Salgado ajustándose el tanga y diciendo vamos de culo. Me gusta eso. Me gusta eso. Me gusta. Bueno, es que el mundo está loco. Ya nadie se pone de acuerdo en nada. Sin ir más lejos, mira lo que está pasando en Vic, en Cataluña. Un pueblo de la provincia de Barcelona que está retando al gobierno a mantener su veto a empadronar a sin papeles. Eso en Vic. Pero ¿y por qué no les quieren empadronar? Si donde caben dos, caben tres. Donde caben dos, caben tres. Bueno, pues porque dicen que ya han cubierto el cupo de inmigrantes del pueblo. Hay un cupo. Ah, hay un cupo, claro. Ahora lo entiendo todo. Ya tienen cura, médico, quiosquero. Pues con tener un par de negros para el tomantra y un baltasar para la cabalgata no necesitan más. Bueno, nosotros hemos querido ponernos en contacto con el portavoz del ayuntamiento, pero no ha podido ponerse. ¿Por qué? Porque estaba en una convención de skinheads. Ah. Pero, sin embargo, hemos encontrado a un concejal que nos ha dicho esto. ¿Entonces desmiente que el ayuntamiento de Vic sea xenófobo? Sí, totalmente, totalmente desmentido. Aquí no tenemos ningún tipo de consigna referente a no empadronar a inmigrantes. No, 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 nada por el estilo. Somos un pueblo cojero. ¡Hombre, Pau! Pau, Pau, ¿cómo estás? Perdón, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué vienes a empadronarte? Sí, lo que pasa es que se me ha olvidado el DNI en casa, ¿no? ¿Pero qué DNI? Mira, mira, pim, pam. Ya estoy. Empadronado. Fíjate, qué fácil. Muchas gracias. Adiós, Pau. Bueno, pues como le digo, esto es una gran familia. Aquí no ponemos ningún tipo de trabas. Ni digo, hombre, María Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y es exclamativo. Gracias. ¿Vienes a empadronar a los nenes? Sí, lo que pasa es que me olvidé de los papeles que me pediste. Te traigo el carnet del Blockbuster. El Blockbuster, viene fenomenal, que además se ha cerrado. Esto te viene fenomenal. Mira, pim, pam, pum. Y en un periódico ya te vale. Empadronados. Gracias. Adiós. ¿Veis cómo le digo? Aquí somos una gran familia. Se puede considerar... Ay, perdóneme un momento. Sí. ¿Qué quería? ¿Qué trae? ¿Las cosas para el empadronamiento? ¿Lo que le pedí todo? A ver. Sí. La espada del conde de Barcelona es la original, ¿no? ¿Has desenterrado tú? Bueno. Un caganer de platino. Bien. Una flor de la cumbre del Monsén. La foto de Guardiola. Partida de nacimiento. Partido de la Virgen de Montserrat. Y los ajos de la Valdarán. Muy bien. ¿Y el sudoku de la vanguardia? En cambio, los sudokos no me salen. Hombre, pues si no, el sudoku. No te puedo hacer nada, como tú comprenderás. Cuando te ayuden a hacer el sudoku, entonces ya vienes y vemos qué se puede hacer, ¿eh? Venga, y no molestes. ¡Hala! Adiós. Estos negros. Cabrón. Vamos ya con las noticias que tal vez menos importan, pero más gracia hacen. Nuestras noticias en un Pispás. En un Pispás. Primera noticia. En la India, un hombre de 44 años de edad despierta en su propia autopsia. Lo primero que dijo al abrir los ojos y ver cómo los médicos empezaban a abrirle en canal fue un... Uy, perdón, no quería molestar. Los forenses aseguran que el hombre fue tan educado que no solo no les pidió explicaciones, sino que incluso hizo lo posible por morirse de verdad. La policía de Chicago reabre un caso relacionado con Al Capone. Se trata del asesinato del abogado que llevó al gángster ante los tribunales en 1939. El principal acusado, el propio Capone, ha preferido guardar silencio. Por su parte, un vecino de Chicago que fue a denunciar el otro día un robo a la policía dijo que no pudieron atenderle porque estaban muy liados, pero que hicieron una denuncia que en 60 o 70 años ya le llamaban. Algunas celdas de cárceles indonesias incluyen, entre otras ventajas, karaokes, a disposición de los presos. En realidad la idea no es nueva. Una celda con karaoke es lo que toda la vida se ha conocido como una celda de castigo. ¿Hay algo peor que estar en la cárcel? Sí, tener como compañero de celda a un fan de Nino Bravo. La NASA tiene serios problemas con la orina de los astronautas. Y no, no es que el menú de la estación espacial incluya espárragos. El problema es que su alta concentración de calcio está obstruyendo el sistema de reciclaje. La NASA ha pedido a los astronautas que se aguanten hasta encontrar una solución, pero ellos ya han dicho que no. El enfado de la NASA ha sido considerable y su respuesta la de cualquier padre. Pues si teníais pis, habría ido antes. La policía ha sorprendido a un manco que conducía borracho, sin seguro, sin carne, fumando y sin la ITV. La clave de la detención fue el hecho de que el manco estuviera fumando, ya que por más habilidoso que fuera el hombre con una mano, es físicamente imposible encender el cigarrillo sin soltar el volante. A no ser, claro está, que el cigarrillo te lo enciendas con la punta. Y hasta aquí han llegado por hoy las noticias de qué está pasando. Hasta mañana. Adiós. No, es que me vas a soltar, iba a decir.